Hace apenas un día o dos, hablamos de una resolución que emitió una comisión bipartidista en el Senado norteamericano, en donde tantos senadores republicanos como demócratas definían lo importante que era la relación comercial de Estados Unidos con nuestro país, llegando incluso a definirla como la más importante de Centroamérica. Y también establecían que República Dominicana era parte de la solución y no del problema haitiano. Y decíamos que eso iba en la línea de que como Estados Unidos vio el viraje brusco e inesperado que dio República Dominicana, lanzándose literalmente a los brazos de China, recibiendo en el palacio a la encargada de negocios, mientras que a la jefa del comando sur la recibíamos en una academia y en horas de la tarde, enviando un mensaje claro a Estados Unidos. Dicen, bueno, pues el asunto va por ahí. Bueno, pues iba por ahí, pero esto pica y se extiende. Y ahora tenemos una nueva amenaza de Estados Unidos, una que no tiene que ver con el sector migratorio. Yo lo llamaría amenaza. Es más pertinente llamarlo advertencia, producción. Advertencia del gobierno de Estados Unidos. Y para mí esta es más preocupante. Esta es más importante que la que tiene que ver con el tema migratorio, porque involucra directamente nuestro aparato militar, involucra directamente nuestro aparato de inteligencia, que por más chapucero que sea, por más criollo, que si chisme, que si DNI, etcétera. Pero al final del día es nuestro aparato de inteligencia. Y esto tiene que ver con una información que al menos en Estados Unidos ya es pública. Señores, esa misma comisión bipartidista del Senado, la misma que reconoció a República Dominicana y que la definió como parte de la solución y no del problema, emite otro comunicado en el cual se le advierte a República Dominicana sobre el uso de tecnología china. Tecnología que en la administración Trump fue definida como de uso de espionaje. En donde se advertía, por ejemplo, que marcas como Huawei lo que hacían básicamente era espiar a la población. Entonces, en esa misma línea, esa misma comisión le dice a República Dominicana, mucho cuidado en hacer negocios con China en temas tecnológicos, acusando a China de espionaje. Y a partir de esta noticia, tenemos de inmediato que hacer la reflexión. Y te recuerdo, por cierto, que Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos y que ahora tienen los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Amén de su habitual 20. Farmacia Medicar GBC abierta de lunes a domingo, la de nosotros los dominicanos. Señores, la reflexión tiene que ir directamente en torno a esto. Nos damos cuenta de inmediato que, como dice por ahí, adiós rogando y con el mazo dando, porque esta resolución fue emitida apenas horas después de reconocer la importancia de República Dominicana. Y con la misma, lo que se busca es privarnos de hacer negocios con China sobre la base de que China estaría utilizando la tecnología que introduce a esos países que se convierten en socios comerciales para espiar. Pero es evidente que, en términos prácticos, lo que busca Estados Unidos es varias cosas. Número uno, impedir en efecto que se espíe la labor norteamericana en tal o cual país. Y aquí yo quiero que usted escuche bien para que comprenda al vuelo por dónde es que va la cosa. Si aceptamos que China espía, cosa que no podemos descartar. Porque históricamente, las potencias que luchan por la hegemonía han hecho del espionaje algo cultural. No podemos descartar que China esté espiando de la misma manera, y ojo con esto, que no podemos descartar que el gigante del norte no lo haga. Al contrario, lo hace siempre. Por lo tanto, si ya la historia nos demuestra que es normal en los imperios la labor de espionaje. ¿Qué es en verdad lo que está buscando Estados Unidos con esto? Bueno, neutralizar un posible espionaje de China hacia ellos en suelo dominicano. Esto no tiene que ver con nuestra propia seguridad, sino con la seguridad del imperio. Pero nosotros quedamos entrampados en esto porque dicho espionaje se estaría dando en suelo de República Dominicana. Eso es lo primero en lo que tenemos que caer en cuenta. Número dos, aparece entonces o queda el tema migratorio en segundo lugar. Nunca importante para ellos, pero sí importante para nosotros. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora de repente República Dominicana pudiera ceder a esa pretensión y buscando enfriarse con Estados Unidos, pero al mismo tiempo canjeando el tema migratorio dice bueno, no hay problema. Yo no hago negocios con China. Por lo tanto, te garantizo a ti que tú en República Dominicana, en suelo dominicano, tú no vas a ser espiado por China. Pero yo necesito que tú me sueltes en banda con el bendito tema aquel, el tema haitiano, y que tú permitas que yo maneje mi política migratoria a discreción. El detalle está en que en efecto el gobierno norteamericano pudiera decir, ok, that's good for me, there's no problem. Pero República Dominicana se quedaría con la certidumbre. Porque si ya una vez de un día para otro el imperio nos pateó a pesar de ser lacayos, damas y caballeros, señoras y señores, no hay garantía alguna de que eso no vuelva a ocurrir en el futuro. Ahora bien, evidentemente una duda así nos llevaría a contemplar a China, pero no es verdad que nosotros vamos a hacerle un mediante a China, porque bien pudiéramos quedarnos como el que como el que el que va, pero no termina de dar el paso, haciéndole una especie de farsa sempiterna a China. En algún punto nosotros tendremos que dar un paso hacia China. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Porque ese paso evidentemente conlleva abrir nuestras aduanas a granel a los productos chinos que Estados Unidos dice, afirma y o acusa que podrían ser utilizados para espiar. No nos llamemos a engaño. A China no le interesa espiar a República Dominicana, porque República Dominicana no representa una amenaza para su pretensión imperial. Pero en República Dominicana hay un país que es, digamos, su adversario geopolítico, que es Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que estamos en un juego para nada, digamos, para nada superficial. Aquí Luis Abinader, como el que venga, tendrá que saber jugar el asunto como tiene que ir. Porque ahora de repente tenemos un tema con el cual ambos países nos pueden doblegar, que es el tema migratorio. Porque tampoco podemos llamarnos a engaño. Si China está con esa postura complaciente hacia nosotros ahora, es porque sabe que con esa postura puede ganarnos de cara a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, China sabe que si nos capta a nosotros, esto puede ser, al menos en Centroamérica, la chispa que incentive a que otros países se vayan del lado de China. En verdad, Estados Unidos no tiene un gran interés en impedir que nosotros nos vayamos del lado de China por el simple hecho en sí. No. Tiene interés en impedir eso. Porque lo que busca es no sentar un precedente que sirva como reacción en cadena. Pero no solo como reacción en cadena, sino también el hecho de saber qué teclas tocar para doblegar y tumbarle el pulso al imperio. ¿Y cuál es esa tecla? Bueno, el expediente chino. Señores, justo antes de seguir, les recuerdo que el Agarra 4 del Ote Don tiene su sorteo ahora también extraordinario todos los domingos, donde puedes ganar un millón de pesos con el mismo ticket del Agarra 4, que puedes ganar 25 millones. Consérvalo porque el código de bajo de cada ticket te puede permitir también ganar un millón de pesos todos los domingos del mes de diciembre con el Agarra 4 del Ote Don. Señores, siguiendo con el comentario, oigan bien. China, claro que China va a traer productos, productos tecnológicos a toda América Latina. Y sí, no dude usted que a través de los mismos, de alguna manera, se dé algún tipo de espionaje. Pero también usted tiene que saber que Estados Unidos hace lo mismo tanto. Y aquí lo paradójico es, señores, que Estados Unidos está acusando a China de espionaje, bien, está hablando de privacidad y de la importancia de los datos personales, cuando casualmente es en Estados Unidos donde ahora mismo se está llevando a cabo un proceso en el cual se está erosionando la vida privada. Porque en Occidente lo que se quiere hacer es emular lo que se ha logrado hasta ahora en China. ¿Y qué es lo que se ha logrado hasta ahora en China? Bueno, un Estado por encima del individuo que es capaz de ser regente de su vida cotidiana. A un punto tal que si yo, si yo tengo una amistad con una persona, esto es en China, con una persona que es señalada como desafecta del gobierno, esa simple relación mía con esa persona en el ámbito personal afecta mi score de crédito social. ¿Y qué es eso? Un score de crédito social. Bueno, eso es un puntaje que te da el gobierno en torno al modelo que tienen de buen ciudadano. Mientras más tú cumplas con eso, más alto es tu score. Y mientras menos tú cumplas con lo que define el gobierno como un buen ciudadano, más bajo es. Y eso trae como consecuencia que tú quedas exento de bienes y servicios o acceso a bienes y servicios en esa sociedad. Y eso es precisamente lo que se quiere emular en Occidente con el cuentecito de la economía de capital social, lo que se ha logrado en China. Y ver a Estados Unidos hablando de la importancia de la privacidad, de los datos personales, cuando ellos mismos, dicho por un señor llamado Edward Snowden, están abocados precisamente a eso en Estados Unidos, erosionando eso, la privacidad de su gente. Eso de entrada da risa. Entonces, Estados Unidos no quiere que nosotros hagamos negocios tecnológicos con China, que es lo que al final del día hará el presidente Luis Abinader, porque esto es simplemente una nueva amenaza. Ellos no quieren que hagamos negocios con China. Nos pudieran ofrecer la tranquilidad momentánea de dejarnos decidir a discreción el tema de la frontera. Pero qué garantía tenemos de que en unos cuantos meses, cuando ya China no esté aquí, los gringos van a dar entonces, nueva vez, un, digamos, un viraje en favor de los vecinos. Gracias por ver el video.